Hola a todos, bienvenidos a nuestra Plataforma Pascualina de Inglés. En este video encontrarás información del programa de inglés, los cursos y oferta. Contacto. Te invitamos a contactarnos a través del centro de soporte, en el enlace que aparece en la parte inferior, o de manera presencial en la oficina de Fundamentación Básica 13 208. Puedes escribir a los correos electrónicos sfundamentacion arroba pascalbravo punto edu punto ceo o english punto virtual arroba pascalbravo punto edu punto ceo. Exámenes. Si tienes conocimientos del idioma adquiridos de manera previa o en desarrollo, puedes tomar una prueba de clasificación, que tiene costo, o presentar la documentación para homologación. En el caso de los exámenes, desde el programa se ofrecen dos opciones, el examen mensual de clasificación, que solo se puede tomar una vez, y la suficiencia, que es por cada nivel. Mayor información en el enlace que aparece en pantalla. Sección, programación de exámenes. Respecto a la homologación. La misma se realiza de acuerdo a los criterios internos establecidos en el programa. Para mayor información, se puede contactar a english punto virtual arroba pascalbravo punto edu punto ceo. Cursos intensivos. Cursos ofertados para quienes ya han completado todas sus asignaturas y solo están pendientes por inglés y o trabajo de grado. Intersemestrales. Cursos vacacionales ofertados en junio y noviembre-diciembre. Tienen costo y su oferta está sujeta a la apertura de cursos. Solo se puede cursar un nivel por mes. La información de estos cursos se publica aproximadamente un mes antes del comienzo de la oferta. Niveles. Tenemos en total ocho niveles, de los cuales, según el programa, se pueden ver de cuatro a seis niveles en tecnologías y o programas antiguos y ocho niveles en programas profesionales nuevos. Nuestros niveles se ajustan al marco común europeo de referencia. Clubes. Contamos con múltiples clubes ofrecidos durante la semana y para mayor información es importante revisar los canales institucionales o preguntar en english punto virtual arroba pascalbravo punto edu punto ceo. Finalmente, movilidad. La oficina asesora de internacionalización cuenta con información sobre los convenios para movilidad estudiantil en el extranjero, en donde la habilidad en una lengua extranjera es necesaria. Mayor información en international arroba pascalbravo punto edu punto ceo. Welcome once again and good luck. Thank you.